Cultura, Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003 Un día amanecimos con una gran oportunidad que implicaba además un enorme compromiso con nuestro país y los pueblos de América El montaje de los Juegos Panamericanos del 2003 Dios sabe el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí Estamos ante la obra de un presidente misionario que fue capaz de aceptar el reto Su visión de futuro le permitió mirar más allá del horizonte y darse cuenta de que se hallaba ante una oportunidad histórica la de dotar a su pueblo de un patrimonio deportivo, ecológico cultural y recreativo como jamás se había hecho en nuestra vida ciudadana Cuando hay visión, los pueblos se agigantan Aceptado el reto, vino entonces el tiempo de planear de mirar hacia el futuro en forma de líneas, planos y números Solo una clara visión de liderazgo encarnada en el presidente de la república hizo posible aceptar el desafío Su confianza en el trabajo en equipo le llevó a delegar en quien sabía que podía confiar El gran complejo deportivo con que desde hoy cuenta nuestro país Comprende cuatro ámbitos fundamentales Instalaciones dentro y fuera de Santo Domingo Nuevas instalaciones y remodelaciones dentro del centro olímpico Juan Pablo Duarte La visionaria creación polideportiva del Parque del Este Con su moderno anfiteatro que trasciende lo deportivo cobrando una dimensión artística y recreativa Y la Villa Panamericana, ejecutada con el concurso privado promovido por el Estado Con tenacidad, hemos materializado cada obra Para que nuestra gestión pueda entregar esta herencia Que ennoblece a su promotor y a quienes como él Compartieron aquel sueño Cuando hay tenacidad, dos pueblos se agigan Así se ha engrandecido el patrimonio deportivo dominicano De una manera jamás vista Ha sido esta sin duda la más trascendental gestión humana de todos los tiempos En nuestro suelo patrio Gracias a la materialización de este gran proyecto Santo Domingo es hoy una realidad nueva La grandeza de estas obras en su conjunto Da cuenta del trabajo que solo puede ser realizado por personas En cuyos corazones crece una llama que ilumina la ruta Por la que ha de transitar la juventud de hoy y del mañana Estas obras han tenido un protagonista silencioso El humilde hombre de pueblo Cuyos abnegados brazos han materializado contra sol y sereno Contra lluvia y mal tiempo Estas edificaciones Que primero fueron sueño e ilusión Y que hoy son una realidad tan libre Si bien el costo de estas obras ha sido grande Inconmensurable es su valor Durante todo este tiempo Miles de familias dominicanas Han tomado el sustento de las generosas manos De quienes han levantado cada piedra Sembrado cada árbol Asfaltado cada metro de una vía O instalado cada equipo Lo que aquí se muestra Ha sido hecho pensando en la gente Porque cuando hay sensibilidad Los pueblos se agilandan A la nación y sus instituciones Toca cuidar y conservar Esta herencia incalculable Por la dimensión y caridad Al más alto nivel internacional de estas obras Por el aporte al sano desarrollo De nuestros valores padres Y como legado fundamental A la juventud dominicana Con legítimo orgullo decimos hoy Misión Juntos Vida Más alto nivel internacional de estas obras Juntos Vida